El libro aborda cómo podemos mejorar nuestra concentración limitando las distracciones y desarrollando conscientemente nuestras habilidades cognitivas de concentración. Neuport sostiene que la capacidad de concentración es una de las habilidades más importantes y valiosas que podemos tener en estos tiempos y, sin embargo, es cada vez menos frecuente entre los trabajadores y estudiantes de hoy en día. En este resumen abordaremos algunas de las principales conclusiones del libro Deep Work de Cal Neuport. ¿Quién es Cal Neuport? Profesor de informática en la Universidad de Georgetown, Cal ha escrito otros seis libros y su obra se ha traducido a más de 35 idiomas. En 2007, Cal saltó a la fama gracias a su blog Study Hacks, que ayuda a millones de personas a estudiar eficazmente en un mundo distraído. Basándose en la escuela de pensamiento que sustentaba su blog, Cal Neuport escribió el libro que introduciría el concepto de trabajo en profundidad. Divide este libro en dos partes, teoría y práctica. Combinando la crítica cultural con consejos prácticos, Deep Work explora cómo nuestros periodos de atención se han visto afectados en la era de la conectividad, y cómo el dominar la concentración puede desbloquear un potencial asombroso. En su libro, Cal Neuport explora lo que ha significado la concentración para algunas personas de gran éxito a lo largo de la historia y cómo la han conseguido. Presenta las reglas que debes seguir si realmente quieres desconectar de las distracciones y hacer las cosas. Recomendamos este libro a cualquiera que sienta que su concentración se ve perturbada a diario. Si tu concentración se divide con frecuencia entre notificaciones, actividades y un desbordamiento de información que lucha por tu atención, entonces te beneficiarás de las reglas y principios expuestos en el libro de Neuport. ¿Por qué necesitamos un trabajo profundo? No hace falta que mencionemos las numerosas investigaciones y estudios que demuestran lo mucho que se resiente nuestra capacidad de atención a causa de la demanda de comunicación instantánea, las redes sociales y las distracciones llamativas que nos rodean. ¿Cuándo fue la última vez que pudo pasar tres o cuatro horas completas concentrado en una sola tarea en el trabajo? Lo más probable es que no haya ocurrido en mucho tiempo, o nunca. Todos conocemos la experiencia de recibir un sinfín de correos electrónicos y el estrés de responder a los mensajes en cuanto aparecen en nuestra pantalla. Sencillamente, no encontramos tiempo en el día para centrarnos en lo importante, y eso está costando a las empresas enormes pérdidas económicas. Cada vez más gente empieza a darse cuenta de lo ineficaz, agotadora e insostenible que es esta forma de trabajar. Un número cada vez mayor de empresas están cambiando a la comunicación asíncrona, fomentando la desactivación de las notificaciones y promoviendo el trabajo en profundidad en toda su organización. En otras palabras, no es de extrañar que las reglas de Deep Work de Cal Newport para el éxito centrado en un mundo distraído sean tan oportunas como puede ser un libro. Cal Newport no sostiene que las distracciones sean malas. Más bien, motiva a los lectores a desarrollar una nueva habilidad para absorber información complicada y diversa, de modo que puedan seguir siendo productivos y lograr resultados en menos tiempo. El libro de Cal Newport pretende ayudar y motivar a quienes no sabemos por dónde empezar para recuperar la concentración. Veamos algunas de las principales conclusiones del libro. Reglas esenciales a seguir. Pasar de un correo electrónico a otro. Asistir a reuniones inútiles y estar al día con las redes sociales es un dolor de cabeza diario. Algunos lugares de trabajo parecen premiar a los que parecen más ocupados, sin tener en cuenta que parecer ocupado no es lo mismo que ser productivo. De hecho, muchos lugares de trabajo aún no han descubierto cómo medir la productividad. ¿Cómo escapar de este círculo vicioso? Hemos desglosado el libro en cuatro reglas esenciales que no son difíciles de entender, aunque puedan requerir algo de práctica. Estas reglas solo funcionan cuando te comprometes a marcar la diferencia. Regla del trabajo profundo número uno. Practica el trabajo profundo. Cal Newport cree que el trabajo en profundidad es un activo valioso que suele ser raro de encontrar en nuestros días. Cal cree que los individuos han perdido la capacidad de concentrarse o sumergirse en una tarea compleja sin distraerse rápidamente. El concepto de trabajo profundo utiliza las habilidades cognitivas para mejorar nuestra concentración y fomenta las habilidades significativas en un individuo. Entonces, ¿cómo se puede practicar el trabajo profundo? Practicar el trabajo profundo puede resultar más fácil para algunos que para otros. Para mí, como individuo propenso a la distracción, centrarme en una sola tarea durante un periodo prolongado de tiempo me parece una hazaña descomunal. Según Newport, primero debes decidir tu estrategia de trabajo profundo. Aquí hay cuatro filosofías principales. Monástica, bimodal, rítmica y periodística. Esto será una parte esencial de cualquier rutina diaria de Cal Newport. Filosofía monástica. La filosofía monástica pretende mejorar el trabajo profundo eliminando todas las obligaciones superficiales que te rodean. Uno concentra su tiempo en realizar un trabajo profundo manteniendo a raya todas las distracciones. Despréndete completamente del mundo y elimina todas las distracciones presentes. Filosofía rítmica y bimodal. Si te cuesta seguir el ritmo de la filosofía monástica, entonces puedes probar la filosofía rítmica. Esto aportará coherencia a tu vida al dedicar pequeños y manejables trozos de tu tiempo al ejercicio del trabajo profundo, convirtiéndolo en un hábito diario. La forma de distribuir tus sesiones de trabajo profundo debería seguir un patrón rítmico, de acuerdo con tus necesidades diarias, tu horario o tu ciclo de sueño, etc. Programa el trabajo enfocado, a la misma hora y todos los días. Además, Neuport también sugiere que empieces a dividir tus días en trabajo profundo y trabajo superficial, de modo que ambos formen parte de tu rutina diaria. Esta es la filosofía bimodal. Alterna largos periodos de aislamiento para trabajar con periodos de tiempo libre para concentrarte en otra parte. Filosofía periodística Por último, tenemos la filosofía periodística que añade espontáneamente el trabajo profundo a la jornada, siempre que sea posible o se desee. Aprovecha la oportunidad de realizar un trabajo profundo sin necesidad de planificarlo. Usa el tiempo libre de tu día y conviértalo en un trabajo enfocado. Regla del trabajo profundo número 2 Adiós a las redes sociales Las redes sociales son una plaga en nuestra vida cotidiana. Los estudios sugieren que más del 70% de los adultos en Estados Unidos utilizan una plataforma de medios sociales a diario. Esto no es sorprendente si tenemos en cuenta que Instagram y Twitter ganan cientos de usuarios cada día. De media, pasamos 142 minutos al día en las redes sociales, y algunos mucho más. Es hora de desconectar de Instagram, Twitter, Facebook o cualquier otra aplicación de redes sociales que te mantenga pegado al teléfono durante horas de tu vida. Hacer scroll en las redes sociales no aporta ni resultados ni descanso significativo en nuestras vidas. En otras palabras, es una completa pérdida de tiempo. Cal insta a sus lectores a que se atengan al concepto de artesanía, que ayuda a centrarse solo en aquellas herramientas que aportan beneficios concretos. En algunos casos, esa herramienta podría incluir las redes sociales. Por ejemplo, puede que quieras utilizar Twitter para un objetivo concreto, como consultar las noticias durante 10 minutos. O tal vez necesites usar YouTube para ver vídeos educativos durante un par de horas a la semana, para ayudarte a mejorar tus conocimientos. ¿Pensar en la línea de qué valor aporta esto? Te obliga a añadir un objetivo para cada herramienta de medios sociales utilizada. Cuando tu propósito en una plataforma está claro, es más fácil no distraerse. Regla de trabajo profundo número 3. No rehuir el aburrimiento. Todos hemos experimentado momentos en los que concentrarnos en algo nos ha parecido francamente imposible. A algunos nos cuesta concentrarnos incluso durante una hora, pero no te preocupes. Los estudios sugieren que una persona puede desarrollar sus habilidades de concentración en cualquier etapa de su vida con la suficiente práctica. Gracias a Dios. Esta noción también es defendida por Cal Newport. Sostiene que necesitamos cultivar esta habilidad para practicar el trabajo profundo. Añadir un elemento de presión y responsabilidad puede ser una buena idea. Por ejemplo, puedes ser deliberado con tus esfuerzos de concentración, asignando horas específicas para completar las tareas y prestando mucha atención a cuando te distraes. Además, el autor aborda cómo los juegos de memoria pueden ayudar a mejorar la concentración. Por ejemplo, jugar al ajedrez o al sudoku puede aumentar con el tiempo la capacidad de concentración. Uno de mis juegos favoritos es el de la lista de la compra. Refuerzo mi memoria recordando todos los artículos de mi lista de la compra. La próxima vez que vayas de compras, deja la lista en casa e intenta confiar en tu memoria. Incluso con las mejores intenciones, somos humanos y los malos hábitos son difíciles de abandonar. Cal recomienda programar una distracción en lugar de intentar evitarla por completo. ¿Tienes ganas de leer las noticias o consultar las redes sociales? Planifica un momento para hacerlo. Acepta el aburrimiento. Cal Neuport proporciona la técnica de meditación productiva que consiste en pensar profundamente sobre tu tiempo improductivo. El objetivo de la meditación productiva es aprovechar un momento en el que estás ocupado físicamente, pero no mentalmente, caminando, corriendo, conduciendo, duchándote y concentrar tu atención en un solo trabajo específico. Regla del trabajo profundo número 4. Dejar de lado las obligaciones superficiales. Las obligaciones superficiales te alejan de la consecución de tus objetivos al reducir la cantidad de tiempo que puedes dedicar al trabajo profundo. El objetivo es reducir significativamente estas obligaciones, especialmente en tu vida profesional. Demasiadas obligaciones suelen conducir al agotamiento. Neuport menciona algunas tácticas como el cumplimiento estricto de las horas de trabajo profundo en comparación con el trabajo superficial, y el seguimiento y la medición de esto a lo largo del tiempo. Los factores que hay que seguir y medir cuando se trata de trabajo superficial frente a trabajo profundo incluyen las horas, los resultados, los niveles de energía, e incluso la felicidad y la motivación. Cal Neuport hizo varias afirmaciones en su libro, Deep Work, que tocaron la fibra sensible de su público. Estas son las citas más impactantes de Deep Work de Cal Neuport. Si no produces, no prosperarás, por muy capacitado o talentoso que seas. Cal Neuport utiliza el ejemplo de la inteligencia de las máquinas para transmitir que tener las habilidades no es suficiente a menos que se usen esas habilidades de forma efectiva. ¿Qué significa esto? Con la ayuda del software Stata, realizó varios análisis entrelazados con parámetros complicados que no se pueden aprender rápidamente y son difíciles de dominar. Aunque podía manipular grandes conjuntos de datos y realizar análisis estadísticos, era importante que produjera algunos resultados tangibles para que su esfuerzo no fuera en vano. Nuestra calidad de vida se decide por lo que elegimos enfocar y lo que podemos elegir ignorar. La vida se basa en las decisiones que tomamos. Cal Neuport afirma que es importante distinguir entre lo que quieres y lo que puedes prescindir en tu vida. Cree que tener esta claridad te acercará a tus objetivos. Nos permite ser más conscientes de nuestros objetivos, tiempo y energía. La clave para desarrollar un hábito de trabajo profundo es ir más allá de las buenas intenciones y añadir rutinas y rituales a tu vida laboral diseñados para minimizar la cantidad de tu limitada fuerza de voluntad necesaria para transitar y mantener un estado de concentración ininterrumpida. Aquí, Cal Neuport explica la importancia de añadir rutinas y rituales a tu vida diaria sin que agoten tu fuerza de voluntad. Utilizando el ejemplo del estudio de Huffman y Baumeister, sugiere que tenemos una cantidad finita de fuerza de voluntad para desplegar en cualquier momento, y tener rutinas puede ayudar a alcanzar un estado de concentración ininterrumpida. Si nos enfrentamos a las cosas tal y como vienen, podemos agotar nuestra fuerza de voluntad. Esto se debe a que es difícil cambiar de una tarea relajante a una tarea cognitivamente exigente a intervalos frecuentes. Incluso si surge algo en nuestro trabajo o vida personal y sentimos la tentación de ocuparnos de ello de inmediato, a menudo es mejor atender el asunto más tarde, en un momento programado. Cuatro horas al día de concentración ininterrumpida y enfocada pueden producir muchos resultados valiosos. El trabajo profundo nos hace ver que no tenemos que ser productivos ocho horas todos los días de la semana. Si dedicamos cuatro horas al día a tareas de alto valor, esto puede permitirnos maximizar nuestra energía y producir resultados sorprendentes. ¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida? Puedes comenzar eliminando las distracciones y permitiendo que tu cerebro se concentre en una tarea a la vez. Además, responde selectivamente a los correos electrónicos y ten en cuenta que no tienes que hacerlo rápidamente. Si después de hacer la prueba de 30 días sin redes sociales, descubres que no han hecho ninguna diferencia para ti ni para nadie más, elimínalas. Finalmente, aplica también en tu vida las cuatro estrategias aquí presentadas para que puedas lograr un trabajo enfocado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!